Prostacio Cascarudo, ¿puedo tomar su orden? Dame una novia gótica nalgona, con un poco de ansiedad. Memera, emo y dark, que estornude como gatito. Pervertida y otaku. Metalera que huela a limón. Gamer y mimosa. Ucareña y tóxica. Mazoquista y un poco de pendiente emocional. También un poco sumisa y bipolar. Con severo dadigioses. Retroexcavadora hidráulica de oruga 4x4 con grasa ligera. Ah, y con pies lindos, por favor. Aquí solo vendemos comidas. No mamadas, señor.